Tener y sostener De hoy en adelante De hoy en adelante Para bien o para mal Para bien o para mal En riqueza o pobreza En riqueza o pobreza En salud o enfermedad En salud o enfermedad Para amar y respetar Para amar y respetar Hasta que la muerte nos separe Hasta que la muerte nos separe Esta es mi promesa solemne Esta es mi promesa solemne Ok, Cristian Yo, Cristian Yo, Cristian Te tomo Juan David Te tomo Juan David Para ser mi esposo Para ser mi esposo Para tener y sostener Para tener y sostener De hoy en adelante De hoy en adelante Para bien o para mal Para bien o para mal En riqueza o en pobreza En riqueza o en... ¿Cómo? En pobreza En pobreza En salud o enfermedad En salud o enfermedad Para amar y respetar Para amar y respetar Hasta que la muerte nos separe Hasta que la muerte nos separe Esta es mi promesa solemne Esta es mi promesa solemne Que pueden dar la sortija Y eso ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Primero Pone tú la sortija de ella Y repite a ti Con esta sortija ¿Qué es lo que está pasando? Me entrego a ti en matrimonio Me entrego a ti en matrimonio Y comparto todo mi amor ¿Verdad? Y comparto todo mi amor ¿Verdad? Y mis bienes Y mis bienes ¿Puedo por tener aquí un discrita? Eso es lo bueno de conocer a la notar ¿Qué es lo bueno de conocer? La izquierda Ok ¿Qué es lo bueno de conocer? mis bienes y mis bienes por la autoridad que me confiere la ley del estado de la florida los proclamo marido y mujer gracias